Grupo de Oro Presenta El secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, resaltó que una vez concluida la indagatoria, el agente del Ministerio Público la consignó al juez que lleva la causa y es esa instancia, la judicial, la que determinará las órdenes de aprehensión que serán dictadas. Bueno, como ustedes saben y lo hemos dicho, la violación previa es una responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, está consignada, entendemos que están por salir los acuerdos del juez que corresponden con sus mandamientos, pero preferimos en estos casos, como hemos dicho siempre, son cosas que en vez de decirse deben de actuarse, denos oportunidad de que veamos cómo están las cosas y en su momento tenerán conocimiento de cómo se actuará. ¿Está en manos del Poder Judicial? Sí, ya se hizo la consignación. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.